Esto me da mucha vergüenza Pero bastante por la noche Así es como me voy a dormir chicos Es la realidad Lo estoy intentando dejar y no puedo Porque he hecho la compra Y tengo tantas cosas en casa Que ya directamente me las subo Anoche dije no voy a comer nada Y a las 4 de la mañana ya me he visto bajando La concha o así Y bueno Hoy mi nego es este Dos panes de leche y una concha Seguramente en este orden Esta botella de agua a tope Porque últimamente me la estoy bebiendo toda Y tengo que ir al baño a por más Y nada Y tengo la cámara aquí conmigo Porque tengo pensado grabar A la mañana un 24 horas con nosotros Conmigo para ayudar Porque voy a trabajar Pero bueno Ya viene más tempranito mañana Y bueno Para hacer algo diferente Aunque sea lo mismo de la casa Así que Buenos días No puedo ni con la luz De verdad Es súper tarde Son las 8 Y luego tenía que despertarse A las 7 y media Creo que se queda dormido Y bueno Se ha metido directamente La ducha Así que yo ya Voy a bajar A hacerle el café Y el desayuno Y el desayuno ¡Qué sueño! Mirad Vamos abajo No chupes la cama Cuarta inmunda ¿Qué haces en la cama Tú ¿Qué haces en la cama Tú? ¿Qué haces en la cama ¡Gracias! 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 Bueno, en este ratito ya que son las ocho y media me voy a tumbar aquí en el sofá hasta las nueve, nueve y pico cuando se despierte Marco. Hasta entonces no pienso hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! ¡No! ¿Para atrás no? Para allá. Siempre hace lo mismo. Se va para atrás. ¡Mك hola! Mira, aquí se sale a la calle y no se puede. Ven, 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 ven. No te tires porque te voy a poner en el carro. Mira, mira qué rabietas tiene. Sus, vamos. Levanta. ¿Pero qué es para allá? Vamos a ir para allá. Ay, mami, mami, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Mira, ve para allá. No, es que no quiere. Hay que ir para el otro lado. ¿No entiendes que hay coche aquí, Marco? Mira, mira coche, mira coche. Bueno, pues nada, te vas al carro. Tenemos un gordito despierto. Un gordito despierto tenemos. ¿A que sí? ¿Qué tal has dormido? Uy, 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 mamá, que no se apaña nada con el zoom este. No me apaño, no me apaño. ¿Te vienes con mamá? Hola, qué cabezazo. Hola. Hola. Ay. Nos bajamos. Venga, que luego vas a comer a las cinco, si no. No quieres, tío. Guarda. No quieres, tío. Guarda. Tío, cómo le gusta. O sea, se despierta, no quiere que le coja. Tata, no está jugando con la almohada. Te voy a coger, te voy a coger, te voy a coger. ¿Vas a jugar con los chupetes, mamás? Caca. No me fue con caca. Un chupete por aquí, otro chupete por aquí, y otro por aquí. ¿Y esta? ¿Y esta? No, 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 en el suelo no. No. No, que no, que no. A ver, ¿cuántas rabietas haces? Quieren ir al suelo, no puedo dejarle porque tengo la puerta abierta y me va a las escaleras. Pero, pero bueno. Se me va a poner a llorar. Pero, Marco. Toma. En la cuna. Si lo que quieres, fai su chupete. Y si me dice, ¿ya está? ¿Ya está? ¡Aide, mamá! ¡Aide! Vamos. Venga. Ya tienes tu chupete. Vámonos. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Quién está aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Marco? Es que, claro, como tienes chupete, no sabes hablar. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Sí? Este, 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 este. Guapo. Bueno. Son ya las 2 y 5. A las 2 y media voy a intentar darle de comer. Ay, hace un día súper bonito, aunque ponen que va a llover. Hoy, ayer, ha habido tormenta. Así que, no me extrañe así hoy también. Bueno, yo ya he comido. ¿Me comas tu nariz? ¿Me comas tu nariz? ¡Hala! 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 Se ha caído Marco. ¡Hala! Dice, ¡hala! Cuando se cae. Mira, otra vez sin calcetines. Fíjate, fíjate. Mira, mira. Calcetines. Cada vez le veo que se parece más a mí, porque yo era muy dormilora de pequeña. Y le encanta estar en el sofá o en la cama, o encima de la almohada, con la almohada en brazos. Se tumba encima de la almohada, se la pone en la cabeza. O sea, le encanta la almohada y yo soy fan de la almohada. Vamos, tengo que dormir con 5, así duermo. ¡Hala! ¡Se ha caído Marco! ¡Hala! ¡Ay, que no se puede levantar Marco! ¿Queréis que te dé una mano? Ven. ¡Ay! Así. ¡Ay! ¡Ay, qué difícil es! ¡Ay! Mira la almohada, la almohada. ¡Ay, la almohada! ¡Ay, la almohada! Mira ahí, púbica con su pollo. Bueno, y ya he recogido un poquito más de arriba. Y me falta súper poquito. Pero lo bueno es que Leo llega como en cuatro horitas. Sí. Y se me va a hacer cortito el día de hoy, menos mal. Y luego pues vamos para allá a llevar ya cajas, sacos y cositas para librarnos un poquito ya de todo esto. Porque vacío los armarios y los cajones, pero lleno la casa de cajas y sacos y bla, 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 bla. Te voy a comer, 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 te voy a comer. No voy a comer, no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer. No voy a comer, no voy a comer, no voy a comer. No voy a comer, no voy a comer. No voy a comer, no voy a comer, no voy a comer. ¿Quieres comer tú con la cuchara? A ver, vamos a ponernos esto. No voy a comer. 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 No voy. No voy a comer. He pasado una aspiradora rápido Y he parado un poco Porque me daba el mal rollo que no escuchaba al niño Y fuera hay truenos Y descargas eléctricas Creo que se llaman Pero vamos, que hacen un ruido que te asusta Bubo está cagada Bubo está temblando Marco no tiene ningún problema Y yo con la aspiradora digo, mejor paro Y bueno, me acaba de llamar Leo Que va a salir antes de trabajar Que le dejan salir antes, que bien Que son ya las 4 y cuarto O sea, súper temprano Y que va a salir en 15 minutos Y nos vamos ya, ya, ya Uy, me lo acabo yo Tenía pensado en dejar en Bubo en casa Porque como ahí hay mucho polvo Y mucha caca y tal Y Bubo está recién cortado el pelo Recién bañada Antes de ayer creo que la bañé Y como que no me gustaría que se ponga Muy guarra Pero Como hay truenos Y ya lo pasa muy mal No sé yo Lo mismo la vamos a coger Voy a ver qué tal hasta que viene Leo Y si sigue así La cogemos con nosotros Porque la pobrecita está sufriendo No, mi nena Chica guapa Mi chica guapa Ay, mi cosita Ay, mi cosita Os juro esta mañana Cuando me Me puse aquí en el sofá A descansar un poquito Después de que se ha ido Leo Bueno, a descansar un poquito Sí, parece que no me hubiera despertado Del sueño de toda la noche Pero bueno Que me estaba muriendo de sueño Y al final me quedé frita Me puse con Bubo aquí Os juro que me abraza Así como si fuese una persona normal Se estira del todo Con las patitas hacia el aire Yo meto las manos por aquí La abrazo Y se duerme Dios, como un bebé Da un gusto dormir con ella De verdad Adoro dormir con ella Eso sí Si ronca ¡Pum! Patada Y fuera Bubu ¿Verdad, Vivica? Mi cosita preciosa Ay, mi nene ¿Qué hace mi nene? ¿También quiere el sofá? Pero tú tienes las zapatillas ya puestas ¿Habéis oído? ¡Holi! Lo va a dar igual que ayer O sea, ayer igual Aunque parece raro A mí No sé por qué Me gusta cuando da No cuando llueve así Sino en verano En verano cuando hace mucho calor Porque ahora mismo hace mucho calor Hace bochorno, de hecho Pero en verano cuando hace mucho calor Y... Y cae una de esas gorda, gorda, gorda No sé, como que me gusta No sé por qué Mirad a Bubu Bubuca Ven con mamá Ven, ven aquí Ven aquí, gordi Que no pasa nada Ven Ven aquí Ven, ven En la bañera no Ven aquí Bubu Shhh, shhh Bájate Ay, Dios ¿Dónde se ha ido Bubu? ¿Está loca? ¿Está loca? ¡Loca! ¡Está loca de la cabeza! ¡Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy la loca esta. Bueno, Marco, tú quieto, por favor. Marco, quieto. Bueno. Ay, mamá, mi mamá. Ven con mamá, ven. Ven, ven con mamá. Te cojo en brazos. Ven con mamá. Ven con mamá en brazos. Espera. Vamos a poner esto aquí. Mamá, ven en brazos. Sí, mi chichita. Sí, mi chichita. Ya está, ya está, ya está. No pasa nada. Uy, uy, ya está. Vamos a apagar la luz aquí. Uf, uf, uf. ¿Cómo se agarra? O sea, hace un daño en el cuello. Saca las garras, la pobre. Ay, está temblando mi chica. Está temblando mi chica. ¿Sí? Marco, un bubu tiene miedo. ¿Qué hacemos con bubu? Que tiene mucho miedo. ¿Eh? Uy, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Que no pasa nada, bubu, de verdad. No, aquí, aquí. Siéntate. Siéntate, siéntate. Túmbate. Ahí está, Colcat. Colcat. Colcat, mami. Ay, mami. Joder, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay. Y el loco de la pradera. Cada uno con su locura. Ay, uy, qué calor, de verdad. Me estoy muriendo de calor. Me también es por la osturadora, pero hace mucho calor. Estoy aquí, mami. Estoy aquí, mami. ¿Qué pasa, hijo? Tienes muchos problemas. ¿Qué pasa? ¿Solo sabes el A? ¿Y el I? ¿Dónde vas? No se te ocurra morderme de la tripa. ¿Ya, mami? Tiene una manía de morder y cuando te muerde así de la pielecita esa que te cuelga con toda la grasita. ¿Cómo duele, verdad? Bueno, yo ya os dejo nos aburro. A ver si os grabo un poquito más por ahí, por la casa o... No sé, no sé. Ya veremos, ¿vale? Porque aún no ha terminado nuestro día. ¡Marco! Bebé encerrado. Bebé encerrado. Pues se han salido solos del agujero. ¿Hay más? No. Pues yo creo que con esto porque no cabe más. Bueno, en el maletero hay un poco ahí atrás, pero no cabe más. ¡Mira! Aspiradora de luz, ¿verdad? Sí. Por eso lo he dejado aquí abajo. Venga, vamos. ¿A la vienda? Vale. ¿Nos llevamos a Bubu? Yo pensaba que no, pero con los truenos y eso y ves que está temblando. Mira este. ¿Tú qué haces ahí? ¡Ay! ¡Qué feliz que está mi chico! El rey de la basura. ¡Uy! ¡Gracias!